Leverzeta Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas de mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación no oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde deja alusar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Y yo tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste sentir Si pudieras oírme hoy ¿Dónde esté mi voz? Si puedas escucharme Mi madre es tu recuerdo y mandas tu recuerdo Y tú ya perdóname Y regreses a mí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Y yo tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste sentir Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Que me muero Lo peor del mundo yo me lo merezco